¿Estás vivo? Claro que sí, mi amor. Estoy vivo. Y estoy aquí porque vine por ti, mi amor. ¿Por mí? ¿Por qué? Para realizar nuestros planes. ¿No te acuerdas? Tú y yo, empezando de nuevo, como una familia. Yo quiero borrar todo mi pasado, Pilar, y para eso te necesito. Te necesito muchísimo. Así que vámonos, súbete al coche. Pero tú mismo me dijiste que ya no podías. Que si llegabas a un aeropuerto, la policía te iba a caer encima. No, no te preocupes por eso ya. Lo tengo todo solucionado. Nos vamos a ir en una avioneta privada. Primero vamos a viajar a Puerto Rico o a República Dominicana y de ahí buscamos nuestro destino final, ¿te parece? Ven, súbete. Gonzalo. Gonzalo, yo no puedo. Yo te amo, sí, pero... Pero esto es imposible, Gonzalo. No, lo nuestro no puede ser. Gonzalo, no me hagas esto, por favor. Sí, sí, puede ser. Y vamos a ser una familia completa, porque mira. Mira quién tengo aquí. Nos vamos a ir todos juntos. Así que, por favor, Pilar, súbete al carro, ¿sí? Súbete. Súbete. ¿Pero qué pasa? Hombre, no puede ser. Porque tu abuela te dio todo un liberón antes de irse. O sea, el pañal. Híjole. Si es el pañal. No, no, no. Pero si es el pañal, entonces yo no voy a poder hacer nada. Ya no llores. ¿Quieres que te saca de la cintita? ¿O quieres que te ponga a ver la televisión? A lo mejor es tu papá. O a lo mejor es tu abuela que se regresó porque algo se le olvidó. Seguramente ellos nos van a ayudar. Espera un tantito. Hola, Joe. Vamos, mi amor. Haz lo que te digo y nadie va a salir de mí. Súbete. Deja que Diego se quede y yo me subo al coche. Sí, si eso es lo que tú quieres, lo vamos a dejar aquí. Nada más lleguemos al aerodormo y entonces lo soltamos. ¿Te parece bien? Gonzalo. Gonzalo, te lo ruego, por favor. Deja que mi hijo se quede. Te lo ruego. ¡Súbete al coche, maldita sea! Está bien. Está bien, yo me voy contigo, pero... Pero deja que Diego se quede. Te lo ruego, por favor. ¡Súbete! ¡Súbete! Yolanda, ¿tú crees que Aníbal no se ponga esta camisa? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Es que estoy llamando a Aníbal y no contesta. Bueno, a lo mejor no escucho el teléfono. No me pongan nerviosa, Yolanda. Ya sabes lo despistado que es. Sí, pero como él está al cargo de la niña, yo le dejé el teléfono en la mesa del centro para que lo tuviera a mano. Bueno, ¿y si le marcaste bien? Bueno, no sé, lo hago otra vez. A ver. No, mira, suena y suena y no contesta. Ay, ¿dónde está el metido Univato, señora? ¿Y qué hacemos ahora? Una niña pálida le pregunta a su mamá. Oye, mamá, ¿es cierto que descendemos del mono? Y la mamá le dice, ay, mi hijita, vos sabes que ni sé. Tu papá nunca me quiso presentar a la familia. Ay, mi hijita, ¿qué te pasa, champurradito de chocolate? ¿Por qué estás así como tan apagada? Estoy preocupada. Ah, no, 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 no. A mí no me vengas con preocupaciones. Yo necesito llenarme de positivismo, de alegría, de buenas vibraciones. ¿Tú tienes algo de eso para mí? Karen, ayúdame a encontrar a Diego, ¿sí? Salió enojado hace un rato y todavía no regresa. Por favor, te lo suplico. ¿Venido Paledor? ¡Nibaldo! ¡Nibaldo, llevo muchísimo tiempo llamándote y tú no me... ¡Tú no me cons... Hola, Yolanda. Te estábamos esperando. Te estábamos esperando. Te estábamos esperando. Te estábamos esperando. Gracias por ver el video.